Departamento Central y concretamente Iván, hablábamos en el transcurso del programa radial hoy de este, hay que decir, tétrico hallazgo en el interior de un pozo, en el patio de una vivienda. Vayan las imágenes, director, por favor, para localizar por lo menos el lugar donde encontraron el cadáver de una mujer con unas características muy particulares que finalmente hacen concluir, por las condiciones en que estaba el cuerpo de la mujer en el fondo de este pozo, se trata evidentemente de un homicidio. Así es, señor, un macabro hallazgo cuyas características hoy conocemos luego de que el cuerpo haya sido sometido a una autopsia. Recordemos que en horas de la tarde de ayer se producía el hallazgo del cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición en el fondo de un pozo de agua en la fracción Frail Luis de Bolaños de la ciudad de Limpio. Esta mañana se realizaba la inspección en el lugar, el levantamiento de este cadáver y esta tarde se llevó a cabo la autopsia en la que se pudo confirmar primero la identidad de la víctima. Se trata de una mujer de 41 años, estamos hablando de Verónica Evelyn Ortega Ayala, esta mujer ya desaparecida hace varios días. El médico forense que examinó el cuerpo mencionaba que encontró varias evidencias como un alambre bastante grueso en la zona cervical, también una marca en esa zona, lo que evidencia que claramente esta mujer murió ahorcada. Y además se pudo confirmar que el cuerpo fue atado a una roca, a una piedra y lanzado al fondo de este pozo con la intención de que no flotara, con lo que claramente estamos hablando de un caso de homicidio. Pero antes de avanzar más respecto a los detalles de la investigación, escuchemos justamente al médico forense, al doctor Félix Colmán, que detallaba los resultados de la autopsia realizada al cuerpo de la mujer. Ese ahorcamiento tuvo que haber sido provocado por otra persona. Lógico, lógico. Y más todavía el lugar donde se le encontró al cuerpo, más todavía con un objeto que le llevaban al fondo del pozo, tratando de evitar de que flote ese cuerpo. ¿Cuánto tiempo aproximadamente pudo haber estado el cuerpo ayer? ¿La data de muerte aproximada? Y estaríamos hablando de más de tres días, entre tres y cinco días aproximadamente. Bueno, este es el detalle que se está dando. ¿Qué más se puede agregar acerca de esto? Cuya investigación seguramente tiene que concluir para saber un montón de detalles que todavía faltan, Iván. Sí, en este sentido, la fiscalía y la policía ya están trabajando. De momento, el caso es caratulado como un hecho de homicidio. Sin embargo, la gente de fiscal Sara Torres no descarta que al encontrarse eventualmente otros elementos se pueda hablar de un caso de feminicidio. Ella mencionaba que se está revisando toda la zona. También el jefe de gabinete del Departamento de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional, el subcomisario David Delgado, mencionaba que ya tienen la información de que Verónica hace un par de semanas salió de la casa en la que vivía con su madre. Y últimamente fue situada en distintas locaciones y con distintas personas que, claro, van a formar parte ahora de la investigación, ya sea como testigos o quizás como sospechosos. No se descarta absolutamente nada en este sentido. Lo cierto es que estamos ante un crimen, un crimen atroz, porque esta mujer de 41 años fue ahorcada. El cuerpo luego fue atado a una piedra y arrojado al fondo de este pozo con la intención de que no flotara. Sin embargo, el fuerte olor alertó a los vecinos. La policía llegó y se produjo el macabro hallazgo. Escuchamos entonces a continuación al agente fiscal Sara Torres y al subcomisario David Delgado, quienes están a cargo de la investigación de este caso. Partimos de una presunción de homicidio desde el inicio. Con los estudios que van a hacerse de todo lo que es material que se extrajo y con la investigación que está haciendo el Departamento de Homicidios, vamos a poder determinar si se dan los presupuestos del feminicidio. El artículo 50 de la Ley Especial establece las características del feminicidio y eso es lo que ahora nos toca a nosotros. Descartar el feminicidio. Partimos de un hecho de homicidio. Ahora, la circunstancia en que encontramos a la víctima, la piedra a la que ella está batada, nos hace presumir de que hay un tercero o unos terceros. Eso tampoco podemos determinar todavía. También ya pudimos determinar la identidad de la víctima. Esto se hizo en principio como primero a través de los tatuajes que la misma contaba, que se hizo una comparación con las fotografías que teníamos que habían proveído los familiares que se presentaron el día de ayer. La escena en sí realmente fue muy llamativa, ya que la persona, la víctima tenía un agente constrictor alrededor del cuello y esto también estaba, el cuerpo en sí estaba parcialmente sumergido en el fondo del pozo y atado a una roca a través del agente constrictor. Con los datos ya recabados aquí en la morgue, nos da informaciones que podemos tener en cuenta para establecer un mecanismo de lecho y a partir de ahí también establecer cuál es el camino correcto para la investigación. No obstante, la zona es una zona suburbana y vamos a estar viendo las diligencias para tener más información y avanzar con la identificación de las personas que pudieran estar involucradas en el hecho.